Cuando escuchamos hablar de Brasil se nos viene al pensamiento la zamba, el capoeira, el guaraná y por supuesto Pelé. Pero hoy el rey del fútbol ha muerto. Pelé falleció el día jueves 29 de diciembre a los 82 años luego de una larga batalla contra el cáncer. El mejor jugador de fútbol de la historia tuvo uno de los apodos más famosos del mundo. Y aquí te explicamos la razón por la que le decían Pelé a Edson Arantes Don Nacimento. Edson Arantes Don Nacimento, conocido como Pelé, nació el 23 de octubre de 1940 y fue un ex futbolista brasileño que jugó como delantero. Fue el único jugador que logró ganar tres copas del mundo, en 1958, en 1962 y en 1970. Además, en su momento fue el jugador más joven en ganar un mundial, con tan solo 17 años. Es necesario remontarnos a la infancia de O'Reilly para explicar el por qué. Según su tío Jorge, cuando Edson Arantes era pequeño, lo ponían a jugar como portero para darle ventaja al rival. Ya que Pelé era tan bueno en el campo como delantero, que los rivales a los que se enfrentaba no tenían oportunidad. Cuando realizaba sus atajadas, algunos le encontraban similitud con Villé, un portero con el que había jugado su padre. Comenzaron a llamarlo de esta manera, Villé, hasta que su apodo evolucionó a Pelé de manera definitiva. El propio Pelé reconoció que nunca le había gustado ese seudónimo, puesto que su nombre verdadero, Edson, venía por el inventor Thomas Edison. Y estaba orgulloso del mismo, y que incluso llegó a las manos con el compañero de colegio que lo inventó, por lo que fue expulsado dos días de clase. También contó que como no significa nada en su idioma, pensó que era un insulto, pero que descubrió que en hebreo significa milagro. Debido a su apodo Pelé, su nombre pasó a un segundo lugar, ya que desde pequeño comenzaron a llamarlo así, Pelé. Tras sus tres copas del mundo, se ganó también el sobrenombre de Rey. El mundial de 1958 que encumbró a la Brasil de Pelé, fue la primera vez que llegó el apodo de O-Rey. Paris Match, una revista francesa, fue la desencadenante de esto. Le Roy en francés, tras este título.